La Asamblea Legislativa solicitó este día a la Sala de lo Constitucional reconsiderar modificar la sentencia emitida el 13 de julio en relación a la inconstitucionalidad de los diputados suplentes. Es tan contradictoria la sentencia que violenta la misma Constitución. Entonces, ¿cómo es que la sala viene y termina con una sentencia en la cual no tiene base, no hay petición? En el documento piden que los legisladores suplentes continúen con sus funciones hasta finalizar el periodo en 2018. Textualmente dice en la página 8, se quiere expresar que el petitorio es únicamente para solicitar, se considere moderar los efectos de la sentencia en comento para que se resuelva por ese tribunal que los efectos serán a partir de los comicios legislativos de 2018, permitiéndose que los actuales suplentes puedan continuar y terminar como tales el presente periodo legislativo. A juicio del primer órgano de Estado, no tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. Asimismo, argumentaron en el escrito que a dicha sala nunca llegó una petición de inconstitucionalidad para suspender a los diputados suplentes, que según la Constitución, tienen la facultad de legislar, explica el diputado de Gana, Guadalupe Vázquez. Esa resolución que envió la sala sobre los suplentes, nosotros lo consideramos que es un poco irresponsable en ese término porque dice que la Constitución de la República establece que la Asamblea Legislativa va a estar integrada por 84 diputados propietarios e igual número de suplentes. Según el FMLN, la solicitud de reconsideración de la sentencia es debido a que se ha generado una crisis por la inhabilitación de los diputados suplentes. Es tremenda crisis la que ha planteado cuatro magistrados que a mi criterio y usando los criterios de ellos son magistrados ilegales, perdón, no legitimados, no legitimados, son legalmente elegidos por la Asamblea pero según ellos, como han votado diputados suplentes por ellos, entonces son ilegítimos. Pese a que Arena acompañó con sus firmas el documento, el diputado René Portillo Cuadra considera que es muy difícil que se revierta dicha resolución, pues no está contemplado en la ley. En la ley de procedimientos constitucionales no existe la figura del recurso de reconsideración o de revocatoria de este tipo de sentencias, por lo cual lo encuentro casi imposible que la sala pueda revocar por contrario imperio esta resolución. El documento fue firmado por los diputados José Antonio Almendariz del PCN, Santiago Flores del FMLN, Lorena Peña, Presidenta de la Asamblea, Guillermo Gallegos, Vicepresidente, Reinaldo Cardosa del PCN, Guadalupe Vázquez de Gana, Rodolfo Parker del PDC, Alberto Romero, Jefe de Fracción de Arena, Norma Guevara, Jefa de Fracción del FMLN y Francisco Merino del PCN. Melisa Rodríguez para Tele2.